Realicen desde su casa este experimento para adelgazar con vinagre de manzana. Una rebanada de pan sube el azúcar hasta 120. Pero con dos cucharas de vinagre de manzana solo llega hasta 108. Algunos pacientes engordan por tener resistencia a la insulina. ¡Para de pegarme! ¡Yo no fui! ¡Para de pegarme! ¡Yo tampoco fui! Aún sin comer mucho, el azúcar no les entra a los músculos. El vinagre de manzana ayuda a que la insulina funcione mejor. Actúa como la metformina. Por eso les recomiendo seguir las instrucciones del experimento. En unos 30 minutos vas a sentir cómo se quema tu grasa. No te asustes, es el efecto adelgazante de 3 aminoácidos que están en el batido en una dieta más. Antes de las instrucciones del experimento quiero que vean cómo algunos aminoácidos son más potentes que la metformina para adelgazar. En estos envases están las hormonas que controlan el apetito desde el estómago. Necesito dos ayudantes. ¡Excelente! Agarra aquí por favor ayudante. Cuando agregamos azúcar, vamos a ver si pasa algo. No pasa nada, a ver. No pasa nada. A ver, mantén esto aquí sin tomártelo, ¿ok? Sin tomártelo porque eso tiene azúcar. En cambio cuando agregamos algún aminoácido... Aguanta aquí, Steven. ¿Agregué? No. Cuando agregamos algún aminoácido... Vamos a ver. ¡Oh! Mira lo que pasa. ¡Wow! Se va el apetito. En el estómago ocurren los cambios hormonales que quitan el hambre. ¡No! Sigan estas instrucciones para participar desde su casa en este experimento para adelgazar. Antes de empezar el experimento, debes preparar a tu cuerpo para sentir el efecto de los aminoácidos más intensamente. Échale mucho vinagre a una ensalada sin carbohidratos. Bastante canela al batido en una dieta más. E inmediatamente haz varios minutos de ejercicio. Los que tengan resistencia a la insulina van a tener síntomas leves. En cambio la mayoría va a tener los síntomas en 30 minutos. No se asusten. Es el efecto adelgazante de esa proteína. Voy a atender a cada caso. Escríbeme aquí qué sentiste durante el experimento. Muchos médicos recomendamos vinagre de manzana en vez de medicamentos para adelgazar.